¡Saiwán! Siempre es lindo charlar un rato de fútbol y por eso estamos canos. Como ustedes saben, Ramón Sousa está al cargo del plantel de la institución atlética Chaná. Pero antes de entrar a eso, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle por qué Ramón no se quedó en Wanderer, por qué Ramón no pasó a San Eugenio, como en una temporada supo vestir la camiseta del santo. Bueno, la verdad que ya venía con un embalo con el tema del curso de entrenadores. Me parece que, a ver, no estoy arrepentido de la decisión de haber tomado, pero me parece que fue medio precipitado ya el salto para dirigirnos. Por ahí, hoy en día estoy convencido de que todavía puedo jugar, al menos un año más. Bueno, esa es la idea hoy por hoy para el año que viene, ¿no? Pero metido de lleno en este compromiso que es la institución atlética Chaná de tratar y hacer todos los esfuerzos para que hacienda, ¿no? Cuando estabas cursando, tú mencionabas que estabas con la idea de dirigir. ¿Cuándo llegó la invitación de la gente de la institución atlética Chaná? La invitación llegó a fin de año, a principios de diciembre ya. Yo había tenido una experiencia cursando licencia B, me dieron la posibilidad de dirigir la SU-18, la cual nos fue bastante bien. Y bueno, como te decía anteriormente, por intermedio de estar cursando y la motivación que te da, surgió esa posibilidad. Tuvimos una charla en la cual decidimos de que iba a hacerme cargo de la dirección técnica de Chaná en la divisional B. Estaba todo planteado para eso y acepté lo que me pedían. Ellos aceptaron mis condiciones y acá estamos llevando a cabo una experiencia nueva. Como te decía, que no estoy arrepentido, estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado, de la ayuda que tengo de parte de ellos y tratar de, como te decía, de tratar de subir, ¿no? Aparte de ser el director técnico, también estás jugando. En el momento de la reunión, de la decisión, ¿tenías también pensado esto? ¿Se lo planteaste o surgió en el correr de los meses previo al campeonato? No, no, la idea de un principio era dirigir nada más. Pero claro, se complicaba el tema de dirigir un equipo y tratar de jugar en otro. Entonces el pase se lo llevó. Con segundas intenciones, obviamente. Después arrancó una pretemporada. Tuvimos una charla con el plantel de jugadores, el cual estoy muy agradecido. Captaron todas las indicaciones y las condiciones de trabajo que les puse. No tengo nada para decir del grupo de jugadores que tengo. Y bueno, charlando con ellos, me preguntaron y me pidieron si no había la posibilidad de juntarme a entrenar como jugador también. Y bueno, se fue dando, se fue dando y terminé jugando, ¿no? ¿Qué análisis haces de la Divisional B hoy comparada con la Divisional B de años anteriores? A ver, yo tuve una experiencia con Luis Aguirre Aray, 2002 con Uruguay, en el cual la encendimos. Ganamos una final recordada a Bellavista. Yo fui el ayudante técnico de él en ese entonces. Y no era lo que soy, ¿no? Me parece que hoy está mucho más competitiva la Divisional. Tiene mucho más motivación. No sé si el tema de los premios o el tema que otra clase de jugadores, sin de merecer los jugadores que siempre jugaron a la B. Pero creo que muchos jugadores van a la B sin problema, que militaron en la Divisional A casi toda su carrera. Y eso le da otra importancia a la Divisional, este, como te voy a explicar, otra parte física, ¿no? Me parece que antes ya se jugaba no tan entrenado como se juega hoy. Hoy si no entrenás a la par y medianamente tres, cuatro veces por semana, el fin de semana te pasa factura la Divisional B, que antes me parece que era más accesible en ese tema, ¿no? Antes era más o menos, te juntabas el fin de semana para ir a jugar. Hoy, ya si pretendés algo, tenés que tener como mínimo tres días de entrenamiento. Exacto, es como te decía. Antes me parece que ya era, te podías juntar, che, vamos y jugamos y me parece que era así. Hoy ya no te da esa facilidad. Al menos este año, mi experiencia es que no veo jugadores con mucho sobrepeso, como se veía, jugadores muy lentos o con mucha edad, que sí había antes. Son muy pocos por cada institución y los pocos esos les cuesta, les cuesta mucho, ¿no? Por el tema, el rigor físico que te imprime hoy la Divisional y al ritmo que se juega, ¿no? Una Divisional B, que aparte de tener la excelencia de jugadores, en el caso de Chaná, vos como jugador, la de Germán Díaz, en Independencia tenemos al Gordo Márquez, competitivo desde el inicio del campeonato, ¿no? Sí, no, exacto. Pero sin ir más allá, las demás instituciones, San Miguel, Artigas ahora remontó y viene planteando buenos partidos y viene subiendo en su producción en lo que se refiere a lo futbolístico. Y por ahí me olvidaré de otra, Progreso perdió el invito hace dos fechas, Uruguay pierde el invito en una Divisional en la novena fecha, en la fecha pasada, para Independencia, que es el líder, ¿no? Que viene muy sólido, hay que destacar eso. Y nosotros venimos ahí, hoy a seis puntos porque debemos un partido, el cual vamos a tratar de ganarlo para seguir metiéndole presión, a ver si puede perder algún punto para tratar de jugar alguna final, ¿no? Bueno, cuando comenzaste el entrenamiento, la planificación del campeonato, ¿tenías un esquema táctico? ¿Lo tuviste que cambiar? Sí, sí, lo tuvimos que cambiar y adaptarnos a las extensiones de la cancha, ¿no? No sabíamos en dónde se iba a jugar, no tenía bien claro si era en la de Rampla, en el estadio de algunos partidos, porque siempre la Divisional B, siempre jugó sábados en el estadio, no sé por qué no lo hace este año, no tengo nada contra la cancha de Independencia, pero me parece que las dimensiones, a nosotros nos convendría jugar en el estadio la mayoría de las veces. Por la característica del juego. Exactamente, por la característica del juego, porque somos un equipo que trata de poner la pelota al piso, de jugar por afuera, de jugar al toque, y en aquella cancha un pelotazo, una pelota bien metida a un delantero ya te complica, es una cancha muy chica, muy dura, pero bueno, hemos sufrido muchas lesiones con respecto a la cancha, la agarramos dos, tres partidos, cancha dura, y se nos jodían pantorrillas, tendones, con dolores, todo, pero eso no es solo para nosotros, ha sido en todos los equipos, pero es como te decía, hay jugadores que estaban acostumbrados, hoy tenemos en Chana a un Carlitos Correa, que si bien el año pasado ascendió con, es un jugador que siempre jugó en Divisional A, Caco Pinto, el hermano de Carlitos también, tenemos jugadores que siempre militaron a la A, en otra dimensión, otra cancha, y otro piso, pero bueno, eso no son excusas, nosotros seguimos firme, nos costó dos o tres partidos darnos cuenta y adaptarnos y modificar una planificación que llevó dos o tres meses antes del inicio del campeonato. Aparte de la amistad que tenés con Germán Díaz, que seguramente fue una de las fuentes en la cual se arrimó a la institución atlética Chana, ¿cómo se manejó el tema del periodo de pase? ¿Cómo se manejó el tema de mantener el grupo en la institución atlética Chana? La idea en la primera charla fue que me dieron la libertad de, como director técnico, elegir los jugadores. Entonces, Chana fue una institución muy golpeada el año pasado en la Divisional A, la cual mucha gente, no sé si decir que se alejó, pero sí se apartó un poco de la institución, medio que resabiado, normal, por los resultados. Hoy en día, gracias a Dios, pudimos arrimar a mucha gente que no figura, que no aparece, pero que está siempre atrás de nosotros, haciendo un esfuerzo tremendo. Bueno, se logró indumentaria deportiva, equipos, canguro, materiales de trabajo, pelotas, conos, platillos. Hoy la institución atlética Chana tiene unas condiciones, la verdad que muy buenas, tiene una cancha muy linda. Y bueno, pero tratamos de complementar todo eso con, pienso yo, con los jugadores que trajimos y todo, desde un principio la expectativa era ascender. Fútbol es fútbol, no sabemos si nos va a tocar esa suerte, pero sí estamos tranquilos, de mi parte, de que se trabajó y se hizo todo lo correcto para eso. ¿Hay presión, hubo presión en algún momento por el tema del ascenso? ¿Se priorizó ser campeón? No, 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 a ver, de parte de la directiva no. Ahora, de parte de los jugadores somos jugadores que siempre militamos, siempre peleamos cosas importantes. Entonces, no escapa a lo que íbamos, a pelear, lo importante que es un ascenso. En el plantel, la idea y la presión la tenemos, los jugadores. Eso no nos juega en contra porque somos jugadores que siempre jugamos con presión. Entonces, por parte de la directiva no, están muy conformes con lo ya logrado. Si hoy se termina el campeonato ascendiendo o no, ellos están muy conformes. Se reconstruyó algo que estaba muy caído. Hoy, Chana no tiene problema de indumentaria, no tiene problema de zapatos, no tiene problema de material de trabajo. En divisional, en la primera división y en sub-18. Ya el tema del babi que también se está corrigiendo. Sé cuánto tiempo puede llevar, es complicado. Pero ya se vienen arrimando gurises, les viene gustando la idea. Pero se necesita gente para trabajar, la cual está medio alejada, como te decía. Y bueno, haciendo reuniones y tratando de acercar gente para que Chana crezca. Es un gran tema ese del trabajo en instituciones. Se ve precariamente y no está muy alejado la divisional A, pero en la divisional B, por lo general, son dos o tres, son padres, son amigos que hacen esa fuerza para que la institución se presente el fin de semana. Ya sea con tema de rifas, de empanadas, en fin, todo eso que envuelve la pasión del fútbol para presentarse e ir a jugar. Sí, sí, está más que claro. A ver, Chana tiene cuatro directivos. Los cuales hacen todo y trabajan todos para generar para la institución algo que es muy difícil. Que es generar fondos para poder solventar un campeonato que genera gastos, que cada partido que es fijado hay que... No estoy muy por dentro de eso, pero me imagino que son muchos gastos de ellos. Y bueno, todo ese esfuerzo lo hacen. Se vende cazuela, como decías, pastelleada. Tratan de, por acá, por allá, de solucionar todos los temas de cada jugador. Siempre algún jugador tiene algún problemita de salud, de algo que precisa de un medicamento, precisa de algo. Y el club siempre estuvo y siempre trata de brindar eso, ¿no? Qué importante es ese tema, ¿no? El saber qué hizo el jugador antes de ir a entrenar al mediodía para tener la evaluación de cuánto se le puede exigir o no. El si pudo entrenar durante la semana o no, porque después es fácil, y eso lo han dicho muchos de los que vienen, jugadores y técnicos, ir y escuchar que te gritan y que te insultan. No pusiste a fulano, no pusiste a ciclano, pero hay todo un por detrás de eso, ¿no? No, exacto. Nosotros no escapamos, no somos algenos a eso. Nos pasa. Tenemos jugadores que trabajan. Mismo mañana, en caso de salir el partido, jugamos a las 4 de la tarde. Tenemos dos jugadores que salen a las 2 de la tarde de trabajar, que durante la semana hacen un esfuerzo. Entrenan con las U18 a las 5 de la tarde porque no pueden entrenar al mediodía. Y bueno, se hacen todo ese esfuerzo. Por eso, como te decía, no tengo nada para decir al plantel, porque el plantel, si no puede entrenar al mediodía, va de tarde, entrena con las U18, se juntan, tratan de estar siempre a la par y todos parejos, para que cuando llegue el fin de semana y tenga que elegir los 18 que van al plantel, no solo los 11 que juega, sino los 18, sea competitivo todo, ¿no? La realidad de hoy, por ejemplo, de Chaná, con el tema de las inundaciones. Sí, hoy no tenemos cancha. Hace dos días que no entrenamos. Se complicó hasta por el tema de conseguir un fútbol 5, que no hemos logrado conseguir. No pudimos entrenar hace dos días. No estamos seguros de si sale o no mañana. Fíjate que estamos a 12 horas, 15 horas de un partido y bueno, todavía está esa duda. Que ya vamos a tratar de, en cuanto salgamos, confirmar si sale el partido para pasar al grupo y si estar a la hora mañana en la sede. Es un partido que va a ser extraño a lo que venía semanalmente pasando en la institución, ¿no? Vamos a ir justamente a eso, ¿no? El partido que se va a completar la fecha. La información que dimos nosotros es que la divisional B es la única que se va a jugar. La divisional A y la sub-18 se ha suspendido. Progreso es el rival que tiene enfrente Chana. Sí, bueno, si está la confirmación, igual el plantel va a ser el mismo que ya estaba para el fin de semana pasado, el cual se suspendió. Progreso es un rival muy duro, ¿no? Que lo ha demostrado. Viene ahí también, a 5 o 6 puntos de líder. Pero pienso que nosotros tenemos que hacer nuestro papel. Tenemos varias bajas para ese partido. Nos juega Germán. No lo tengo al Bá, al Miña. No tengo otro volante por izquierda. No estoy yo. Todos por 3 amarillas. Y bueno, trataremos de, con las armas que nos quedan, que es muy competitivo, como te decía, es un plantel, gracias a Dios, rico en materia prima. Tratar de sacar adelante ese partido mañana para, como desde un principio te dije, seguir metiéndole presión a Independencia, ¿no? Podríamos apreciar, tú has visto un par de fotos que la producción ha puesto mientras realizábamos la charla, ahí obteniendo la Copa del Interior, con el querido Wanderer, que seguramente es una de tus casas en el fútbol, ¿no? Sí, sin duda. La institución que me trató de la mejor manera, me hizo sentir en casa. Sabiendo, sabiendo que yo siempre me identifiqué con San Eugenio, desde el primer momento, pero me identifiqué porque desde niño arranqué ahí. Pero me tocó pasar al rival de turno, como se dice en la jerga futbolera. Me acogieron de la mejor manera, tengo gratos recuerdos y solo palabras de agradecimiento para con la institución. Fueron siete años, los cuales siempre me tocó ganar, gracias a Dios. Estuve en los mejores planteles durante esos años y con los mejores técnicos, porque los siete años, gracias a Dios, me tocó salir campeón ahí, ¿no? Bueno, hablando en campeón, hace poco un título en el fútbol 5, en el fútbol de salón, nada más ni nada menos jugando con la gente de Brasil, de Cuaraí, que se destaca muchísimo en ese rectángulo, en ese espacio, ¿no? Sí, y es un club también, el Bayern, que es muy importante ahí, ¿no? Ese fue el primer campeonato, pero el tricampeonato se ganó ahí, este año. Muchísima gente, llenito el gimnasio, se tuvo que parar un poco por el tema de la seguridad y del mantenimiento del gimnasio, se arregló todo y se fue una final a gimnasio lleno, que se decidió en la tercer final, fuimos a tres finales, empatamos las dos primeras, llegamos a la tercer final y se decidió por un gol, la verdad que infartante fue esa final, muy competitiva, como decís, traen gente de afuera, dos, tres jugadores, cada institución, cuando llegan al mata-mata, como llaman ellos, cuando quedan los ocho últimos equipos en el mata-mata, traen gente de Uruguayana, de Alegrete y hasta de más por arriba, que juegan serie bronce y serie plata de ahí, de Brasilero, y se pone muy competitivo, muy lindo y también es una institución que toda mi vida jugué ahí, ¿no? Ahí veíamos en una de las fotos al Seba, ¿no? Después tenemos a Santi. A Facundo. A Facundo. Sí, los dos. También encaminándose, ¿cómo van con el tema del fútbol? Bueno, Sebastián ya no le gusta tanto, si bien le gusta, pero tiene otras prioridades. Facundo sí, Facundo le encanta el fútbol, vive metido en lo que es en la escuelita, en el babi, donde hay pelota se mete, inclusive me hace rabiar a veces porque se me mete de vaquero como té, bueno, pero es la pasión que yo también la tuve de niño. Seguramente cuando lo ves a él, te ves a vos cuando chico. Me recuerda exactamente, si habremos hecho de esas, entonces muy feliz con él y sin inculcarle mucho lo que tiene que hacer y que tomen sus propias decisiones de lo que quieren hacer, sigue acompañándolos, ¿no? Pero no influenciando nada en lo que es los primeros pasos de él en el fútbol. Excelente e increíble la presencia del mago Ramón Sousa Paz en Estudios con Nosotros para deleitarnos con todos sus títulos. Ahí podríamos observar algunos de los clubes que pasó Ramón Sousa Paz, hoy defendiendo como técnico y como jugador a la institución Atleti Cachaná. Para ir cerrando el bloque 3, agradecerte nuevamente y desearte éxitos para lo que queda en esto del campeonato. Y vos habías dicho en el comienzo de la nota, ¿no? Está dispuesto Ramón Sousa Paz para integrar un equipo el año que viene. Sí, exacto. El agradecido soy yo por la invitación, te vuelvo a reiterar. Estaremos siempre a las órdenes. Y con respeto a esto, primero terminar este año el compromiso que se hizo. Ojalá sea de la mejor manera, que termine todo feliz y que pueda ascender la institución. Pero ya teniendo bien en claro que el año que viene, quiero jugar un año más, ¿no? Así que esperemos. Esperemos propuestas. Algún equipo que me quiera para poder ser partícipe. Muchísimas gracias, Ramón. Cerramos el bloque 3 de esta manera. Una pausa cortita y en el bloque 4 te vamos a contar toda la actividad planeada para el fin de semana.